No solo es uno, sino dos los ganadores de la beca Jenkins del Toro que dotan de 60 mil dólares anuales a jóvenes que buscan estudiar cinematografía en alguna de las mejores escuelas del mundo. En este sentido, el presidente de la Fundación Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla López, anunció que se recibieron 130 solicitudes. Un proyecto que va más allá de otorgar un mero subsidio, se trata de fomentar otras alternativas de hacer, de potenciar nuestros saberes y contribuir a que jóvenes cineastas desarrollen sus capacidades y talentos, forjando la creatividad que los caracteriza en algunas de las mejores escuelas de cine en el mundo. El cineasta y presidente del Comité de Selección de la beca Jenkins del Toro, Guillermo del Toro, aseguró que con este tipo de estímulos se garantiza la mejora de las oportunidades, no solo de los beneficiados, sino de toda una generación. Quien cambia una vida, cambia una generación. Y sí creo que los que existimos haciendo esta labor de contar historias, existimos nada más para poder tener un precedente de las cosas que sí se pueden hacer, en un tiempo y en una generación en la que la constante sensación es de que ya no hay nada que hacer y que está todo cerrado. En esta primera edición, el recurso fue otorgado a Alejandro Ríos por su proyecto titulado Rojo y a María Candelaria Palma por Los Gatos, quienes recibirán el recurso anual durante el tiempo que dure su carrera. A ello se sumará cada año un nuevo ganador de beca, por lo menos durante los próximos 10 años. Sí, quisimos, por lo menos el jurado unánimemente, quisimos reconocer dos trabajos extraordinarios de sensibilidad, de lenguaje, de ejecución, de sinceridad, de realidad y de potencia emocional y visual. Entonces, creo que lo que es esto es una esperanza grande para que el año que entra participen más gentes y nos contengamos y entregamos solo una beca, pero que participa más gente que sepa que esto está en movimiento y que el jurado y todos los que participamos nos emocionamos muchísimo de la cantidad y la calidad del trabajo recibido. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Alicia Presa. ¡Gracias!